Con un positivo balance cerró el primer semestre del año en el recaudo del impuesto automotor. De acuerdo con el reporte a la fecha por este concepto, se ha recaudado el 70% del presupuesto para la vigencia 2020. Es decir, en los primeros seis meses hemos recogido o hemos recaudado por concepto del impuesto sobre vehículos automotores 81.311 millones de pesos, que representan el 70% del presupuesto ajustado por este concepto de vehículos automotores para la vigencia 2020. En el mes de junio, que constituye el primer vencimiento del vehículo automotores, obtuvimos 48.527 millones de pesos en total. El comportamiento refleja la confianza que hay en la gobernadora Clara Luz Roldán para reactivar la economía de la región y en los recursos invertidos para atender la pandemia. Este valor, el 80%, o sea, 38.860 millones de pesos son para el departamento del Valle del Cauca y 9.715 millones de pesos son para los municipios donde se encuentran matriculados los vehículos automotores. El gobierno departamental invita a los contribuyentes de impuesto automotor que hacen parte del rango de placas 334 al 666 con fecha límite de pago del 31 de julio y a las placas del 667 al 999 con fecha límite hasta el 31 de agosto de 2020 para que hagan sus pagos oportunos y contribuyan al desarrollo económico de la región en medio de los momentos difíciles provocados por la pandemia. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, al confirmar el resultado negativo de su prueba de coronavirus, agradeció los mensajes de aliento por parte de los vallecaucanos y pidió mantenerse optimistas y con mucha fortaleza para no dejarse vencer por las adversidades. Todas esas pruebas que nos toca a veces asumir solo es para demostrar que somos invencibles, que ese nombre y ese eslogan de nuestro programa y de nuestro plan de desarrollo de que somos un valle invencible es lo que vamos a demostrar, que nada de esto nos va a ganar, que nosotros se la vamos a ganar al coronavirus, que se la vamos a ganar a todos los problemas que tengamos. Yo siempre lo digo y es mi premisa en la vida, yo me caigo pero me levanto, me limpio las rodillas y para adelante a luchar, a trabajar. La mandataria organizó e implementó el trabajo en casa durante su aislamiento, con el ánimo de responder a los vallecaucanos que reclaman soluciones frente a la situación que vive el departamento en medio de la pandemia. Yo acá sigo trabajando desde la casa, yo no paro un minuto porque en este momento todos los vallecaucanos necesitamos seguir, seguir con el mismo ritmo, con el mismo trabajo, así que yo aquí en mi casita trabajando normalmente. Finalmente la gobernadora Clara Luz Roldán invitó a los vallecaucanos a unirse en su lucha contra la crisis. Estamos abordando en este momento el problema de salud y de seguridad alimentaria, ya vendrá el de la reactivación económica que es el siguiente paso y en el que vamos a trabajar todos unidos, los gremios, la academia, el sector público, todos, porque vamos a hacer un valle invencible. Para impulsar la reactivación económica del campo vallecaucano, el gobierno de Clara Luz Roldán, a través de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, abrió convocatoria para buscar y apoyar a 118 proyectos productivos encaminados a garantizar la seguridad alimentaria en la zona rural del departamento. Buscamos proyectos encaminados a beneficiar con enfoque diferencial a distintos sectores poblacionales, por ejemplo, indígenas, comunidades afro, comunidades rurales, pequeños agricultores, instituciones educativas, entre otros. Los proyectos postulados deberán estar encaminados a las líneas productivas agrícola, pecuaria, acuícola, apícola y agroindustrial. La gobernación del valle realizará acompañamiento y apoyo técnico a los beneficiarios para sacar adelante los emprendimientos. Los proyectos seleccionados van a tener apoyos en el suministro de materiales, van a tener semillas, van a tener asistencia técnica y seguimiento para que esos proyectos sean sostenibles en el mediano y largo plazo. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 12 de julio a través de la página web de la Secretaría. A agriculturavalle.com podrán descargarse los formularios para la postulación. Los beneficiarios se conocerán el próximo 20 de julio. Con toda la estrategia de reactivación en la beneficencia del valle liderada por la gobernadora Clara Luz Roldán, la lotería del valle ha logrado obtener el repunte más alto en sus ventas desde que reinició sus sorteos, colocando en promedio más de 59 mil billetes cada miércoles entre los apostadores. Llevamos unas ventas en un 80%, es decir que antes del COVID teníamos unas ventas representativas, pero hoy volvemos nuevamente a repuntar en las ventas con un 80%. Eso nos da mucha tranquilidad porque la empresa sigue adelante y nos demuestra también que la lotería del valle está en el corazón de los colombianos y en el corazón de los vallecaucanos. El repunte más alto en las ventas le permite cumplir con su misión principal que es la transferencia de recursos al sector salud. Y en este momento estamos reactivando la entidad y transfiriendo más recursos a este sector tan importante que merece toda la atención de la nación, del departamento y también de las organizaciones y entidades que transferimos recursos para atender la pandemia que está azotando al departamento del valle y a Colombia. En venta de fracciones, el repunte es de 187 mil fracciones vendidas en promedio cada sorteo que le permite a los apostadores poder ganar en el plan de premios que es de 12 mil millones de pesos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.